Hola amigos, esto es un nuevo video de Beto Show En este video les presentaremos 30 cosas de nosotros 30 cosas de nosotros Van a ser 5 que nos gusten Y 5 que no nos gusten Bueno, empezamos bien Arian Primera cosa Primera cosa que me gusta y que me apasiona es el fútbol Segunda cosa Segunda cosa que me gusta es Y que quiere Segunda cosa sobre mi y que me guste es que tengo novia Tercera cosa Me gusta siempre estar activo en redes sociales Cuarta cosa Me gusta ser bully Quinta cosa Me gusta Empuscarme en un solo objetivo Y tener un solo objetivo más nada Solo tener por lo menos En un ejemplo El fútbol que sea Fútbol, fútbol, fútbol No me puede Va Petu 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 Dos Me gustan los Pokémon Tres Me gustan también estar activo en las redes sociales Cuatro Me gusta meterme en el Club Penguin Y cinco Dos mil años más tarde Me gusta el... El tema, diga Me gusta el tema Bueno, ahora voy yo La primera Como todos sabemos Los tres A mí también me gusta Y amo el fútbol Diego No, a mí Amo el fútbol Amo el fútbol Amo el fútbol La cuarta Me gusta estar metido Sobre la puntadora Y la quinta Me gusta estar Veniendo con la espana Pero qué será la hueva Petu, yo te digo Bueno Señores Ahora vamos a empezar Con las cosas Que no nos gustan Tau Petu Cinco cosas que no me gustan No me gusta el Googling No me gusta... Que no haya internet No me gusta... El Barcelona No me gusta... No me gusta lastimarme No me gusta enfermarme No No me gusta... Este... La primera No me... Odio el Real Madrid O sea... Un equipo... Mi equipo es por todo El Barcelona Y coño lo odio ¡Cállese! Y yo le digo qué Este... La segunda No me gusta estar enfermo Que el año Cuando el internet Está muy lento O sea que el internet Es demasiado lento En Venezuela O sea... Sabe eso Gracias a... Maduro chúpalo La cuarta Este... No me gusta... No me gusta... No me gusta... Que cuando esté dormido Me despierten Y la quinta Que... Este... No salgan los mensajes De cualquier tipo Un mensaje Un WhatsApp De Facebook Cosas que no me gustan Una Una Ya va Dale Ah... La primera Dale Dale ¡Parejo! ¿Le salió un toro o qué? Miren... Le faltó una Alengo De una de las cosas Que no le gusta A él Es que no le gusta Que le digan que sea hombre No hay ¿Por qué? No hay De una de las cosas Claro como tú Niñas Decesura Uuuu No hay Este... Cinco cosas que no me gustan La primera es No me gusta hacer No me gusta la gente del Barcelona ¡Cállese! ¿Qué? No me gusta la gente Que es picada eso es de familia entonces su familia sería la familia de Pikachu tercero no me gusta leo-messi no, Cristiano su perfecto los de Barcelona no o sea, tenemos la liga y la como el rey y nosotros la champions eso que tiene que ver cuarta cosa que no me gusta es la droga no, 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 no cuarta cosa que no me gusta dos mil años más tarde no me gusta cuando las cosas no son serias El 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 Petu, mete un poco A él le gusta el Pikachu Pikachu Pásame el celular y la chancla Listo Me disco para los coches Madre Quinta cosa que no me gusta es perder Bueno Señores Este es un Este ha sido nuestro Segundo video de Petu Show Espero que les haya gustado Suscribanse acá abajo Denle me gusta también Este Cualquier Duda Cualquier duda Que tengan También aceptamos recomendaciones Que nos digan no tienen que mejorar esto Aquello Cuando estamos empezando Se les agradezco Gracias Esto fue Petu Show No No